Grabando audio, grabando video Empezamos Si quieres tener una experiencia especial Tiene ritual, intercambio, trobar Sapear tus papeles y el veré todo Y si quieres viajar y aprender Y mucha gente conocer Y con este tutorial es donde expander Todo se trata de aprender Yo vine a Brasil, es interesante Hasta hoy la gente muy galante Ha sido amable y cortés Y eso que apenas falo portugués En esta institución hay oportunidades Académicas, sociales y espirituales Hay maneras de hacer de todo Hay un sauna con piscina y cloro Hay departamentos de comunicación Un núcleo productora y una redacción La radio, la imprenta, propaganda y las ventas Y una biblioteca con libros que revienta Ven, vamos Aprovecha la oportunidad Y saca la visa Con una sonrisa Repara las maletas Y así estamos Aprendiendo a entender Distintas culturas Y rompiendo molduras Saliendo de la zona de confort También vas a hacer ¿Vas a hacer? También vas a hacer Muchos amigos Comer otra comida Salgados e hilos Aprender los cantos en portugués Y si te pones las pilas Hasta francés Si le echas muchas ganas Yo siento Que consigues chamba En nuevo tiempo Hay mucho que hacer En comunicación Pero para eso Se usa pasión Ven, vamos Aprovecha la oportunidad Y saca la visa Con una sonrisa Prepara las maletas Y así estamos Aprendiendo a entender Distintas culturas Y rompiendo molduras Saliendo de la zona de confort Saliendo de la zona de confort Saliendo de la zona de confort Vengan, eh Está muy bueno Ahora espero que los que están En la carrera de comunicación Y medios Que sepan que tienen la oportunidad De venir aquí Tienen la oportunidad De expandir Sus horizontes Sus oportunidades Reconocer a más personas Del área Y de aprender un nuevo idioma Que es esencial Si somos comunicadores Comunicólogos Pues que mejor Que podernos comunicar En diferentes idiomas ¿Verdad Ecuador? Espero que aprovechen Estas oportunidades Que da la universidad Que dan sus maestros Y empiecen a preparar Sus papeles No se van a querer regresar No debería decir eso ¿Verdad? Mentira muchachos La oportunidad que tengan Aprovechenla Y esta Creo que es una muy buena Así que Venga, gracias, gracias ¡Chau!